Y me da muchísimo gusto tener aquí en cabina al ingeniero Eduardo Toledo, un gran empresario, y bueno pues viene a hacernos una invitación como cada año sobre el Aero Show Cozumel 2016. Híjole, qué rápido se pasó el año, ingeniero. Vuela, Pati. Yo creo que no le alcanzan las horas para preparar todo lo que tiene que organizar para este magno evento. Así es, y nada más tenemos un año y cuando nos damos cuenta ya lo tenemos encima, como está pasando ahora. ¿Qué va a haber ahora este año? Pati, va a venir el número uno, Skip Stewart, un americano. Va a venir la número uno, Melissa Pemberton, también americana. Va a venir el teniente coronel, Kristen Bolton, de la Fuerza Aérea Chilena. Viene también Gary Ward. Gary ha estado con nosotros, americano también muy bueno. Rafael Dundí de Puerto Rico. Javier Romo, ese es un paisano mexicano de León, Guanajuato. El que hace ahí los zapatos estos de Andrea, ya se me fue. Bueno, él dice que es zapatero. Luego viene también Mario Mena y Juan Miguel García Salas de Guatemala. Miko Belichovic de Perú. Y pues uno de casa, un tal Eduardo Toledo. Que también va a ser... Que no lo conocemos mucho. No, no lo conocemos mucho afortunadamente. También va a echar ahí su gato a retozar en su super decatlón haciendo acrobacia. Ah, qué padre. Y también pues nos manda Red Bull, su equipo de Red Bull le llama el Air Force. Yo creo que es muy importante destacar que Red Bull es una marca que apoya a los grandes eventos. No apoya a eventos que no tienen un lugar dentro de la aviación deportiva. Entonces nos da muchísimo gusto que nos mande a su fuerza aérea, como ellos le llaman, que viene John Dever, que además es un stunt. Lo vieron en Iron Man, que se tira ahí de un avión para rescatar a unos fulanos que se están cayendo. Y John Dever viene Jeff Provenzano. Y una mujer, la primera mujer del equipo de Red Bull que usa el traje ese de ardilla para volar. Todos ellos vienen con sus trajes de ardillas voladora. Se llama Ami Shmleki. Nombre medio raro. Viene también de Venezuela. Viene José Enrico Fabul con un paramotor. En la espalda tiene ya una especie de ventilador y con eso el tipo se impulsa a utilizar un paracaídas para sostenerse. Viene la Fuerza Aérea Mexicana también. Estuvimos ya el día antier platicando con el general para ver todas las maniobras que va a hacer la Fuerza Aérea. Unas maniobras muy bonitas, hermosas, de vuelos en formación. Nuestros amigos de Skydive, de ahí de Playa del Carmen, que son unos expertos para tirarse en paracaídas. Conocen la zona y conocen los vientos que hay acá. Y de aeromodelismo, pues tenemos a Pedro Villanueva con sus amigos que llevan unos aviones grandísimos. Ya no son de aeromodelismo, ya casi, casi entran en ellos. Y yo creo que es importante remarcar el apoyo que vamos a tener con nuestros media partners. Porque viene de Televisa, del Canal 5, los conductores de un programa que se llama Break PM, que lo van a pasar allá. Viene Flavio Alejo, de Primer Impacto, de Univision. Bueno, pasar allá en Univision, el show aéreo. Viene Sebastián Bentola, de Hangar X. Ese viene desde Argentina. Y tiene un programa que se llama Hangar X. De Teba Azteca no sé a quiénes nos van a mandar. Ya nos confirmaron que vienen o que no nos dieron nombres. Y viene Miguel Miranda, un productor de un programa que se llama Propulsión TV. Y que lo vende al que se lo compre. Es un productor independiente. Pero es importante hacer mencionar, pues todos estos programas independientes y de cadenas que vienen a cubrir el aeroshock con un evento que vale la pena cubrir. Claro, es que es un evento importante. Ingeniero, ¿cuándo va a ser el evento? Va a ser el próximo, no es de sábado, el siguiente sábado y domingo, 16 y 17 de abril. Sábado de 18 y 19, ¿no? 16 y 17 de abril. Ah, 16 y 17 de abril. El sábado es un día muy bueno, porque pueden caminar ahí, deambular despreocupadamente entre los aviones, entre los pilotos, platicar con ellos, ver los aviones, tomarse fotos con ellos. Entonces, en fin, el domingo, pues ya es observar prácticamente el show aéreo. Nada más se sienta uno en su silla y a disfrutar un show aéreo, ya no pueden hablar con los pilotos, ni acercarse a los aviones, ni nada. ¿De qué hora, a qué hora se llega? Empieza a las 11 de la mañana. Y es muy importante el inicio, Paty, porque es muy emotivo. Se tiran dos paracaídas, tres paracaídas, uno de ellos tira una bandera enorme de 12 metros, empieza a caer majestuosamente, entonamos el himno nacional y cae la bandera. Y tocando tierra, pasan los aviones de la Fuerza Aérea de Información. Impresionante, muy emotivo. ¿Qué vamos a encontrar ahí, además de este magno evento y este show maravilloso? Entonces, pues algunos patrocinadores que se están acercando al show aéreo, reconociéndolo como un evento muy importante, y ahí los vamos a tener. Muy bien. ¿Cómo cuánta Francia cree que tendrá? Va aumentando, ¿verdad? ¿Esta qué edición es ya? Esa es la séptima edición ya. Sí, cada año va aumentando. Posicionándose. Y ahora que hay tres barcos en lugar de tres líneas navieras en lugar de una que había antes, esperamos que ese cuello de botella que teníamos antes, pues no esté tan estrecho, ¿no? Sino que tengamos oportunidad de transportar más gente de la parte continental hacia la isla de Cozumel. ¿Esto es gratuito? Completamente gratis, es más, y Radio Fórmula tiene un 50% de descuento adicional. Me encantó. Caray, pues, digo, vale la pena asistir a este gran Aero Show Cozumel 2016, un evento organizado por el ingeniero Eduardo Toledo, que será el sábado 16 y domingo 17 de abril en el aeródromo Capitán Eduardo Toledo de la isla de Cozumel a partir de las 11 de la mañana. Vale la pena, es gratis, es un espectáculo que tenemos cada año y yo creo que hay que estar ahí. Pues muchísimas gracias, ingeniero Eduardo Toledo. Gracias, Pati. Y ahí estaremos. Les esperamos. Gracias. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Gracias.